Un análisis muy completo de lo que fue bueno, digamos opciones, pero pagamos algunos errores, por ejemplo el gol, es un trotazo de ella, no tiene, en cambio no tiene a nadie por detrás, decide despejarla, dejarla corta y nos anotan, pero es parte de la juventud, es parte de lo que se paga en el fútbol. Nosotros creemos que estos muchachos van a ir aprendiendo, es dolorosa. Totalmente porque el equipo juega bien, nos falta poquito para dar esa efectividad que queremos, no solamente en el juego, sino que se vea reflejado también en un marcador, porque yo creo que entramos en el juego, nosotros manejamos el juego, y en ella vemos las fortalezas de la táctica fija, le hemos trabajado, y a veces sigue zona también, sigue sombrado también, entonces vamos a seguir, haciendo un trillado, vamos a seguir trabajando, dándole a nuestros muchachos para que este tipo de juegos sigan creciendo, y sigan adquiriendo esa experiencia que a veces nos duele, porque hacemos buenos juegos.